A este nivel 3, en esta categoría, al Hospital Goyeneche, el cual estaba a punto de perder este nivel. Y por cabo el drama para el nosocome más antiguo de la ciudad, la Gerencia Regional de Salud anunció la ampliación de la categoría de nivel 3 para el Hospital Goyeneche, la cual estaba a punto de perderse por la falta de equipamiento. Edwin Bengoa Feria descalificó al exdirector de este establecimiento, Guillermo Velarde, aclarando que solo bastaba con realizar la solicitud para mantener el nivel. Son declaraciones que han sido descalificadas, inclusive por el cuerpo médico, y yo también como autoridad, primera autoridad sanitaria regional, descalifico esas declaraciones porque queda demostrado que solo se necesitaba hacer un trámite, es decir, una solicitud, y estaba resuelto el problema de la categorización. La autoridad de la salud indicó que el gobierno regional de Arequipa destinará 800 mil soles para el equipamiento de las áreas críticas de este hospital, así de esta manera contribuir para que el nosocomio cumpla con los estándares necesarios para mantener su categoría de nivel 3. Gobierno regional, como gobierno regional, nosotros en 2015 tenemos un presupuesto de 800 mil soles para completar el equipamiento. Aparte de eso, ustedes ya se han escuchado claramente. Y frente a la necesidad de requerir mayor personal para el hospital, la gerencia regional de salud informó que el sistema integral de salud CIS se ha comprometido a pagar las horas extras que realicen los galenos en este nosocomio, garantizando la atención en las áreas que se tiene déficit de especialistas. Por ejemplo, si yo necesito recursos, usted acaba de escuchar bien claro lo que dice el jefe nacional del CIS, aumentemos horas para pagar el CIS.